bien pues bienvenidos a todos a este nuevo vídeo tutorial en el que vamos a hablar sobre el subtitulado de vídeo porque es subtitular vídeos y ya nos cuesta bastante trabajo tener que crearlos bueno pues por el mismo motivo por el que lo subimos a youtube porque lo que queremos es que llegue a cuanto más gente mejor puede ser que queramos subtitular nuestros vídeos porque queremos que también esté accesible en otros idiomas pues por ejemplo nuestra clase para alumnos que sean de erasmos o simplemente para poder internacionalizar un poco más nuestro contenido del español al inglés también podemos querer hacerlo para cuestiones de accesibilidad para que aquellas personas pues que tengan una baja audición o que simplemente pues no puedan ver el vídeo porque no sé en cualquier situación en la que no pueden escucharlo por la biblioteca lo que sea al final les interesa tener ver los subtítulos del vídeo y esto es más fácil de lo que parece bueno al menos es más fácil de lo que costaba hacerlo antes también lo vamos a hacer con la herramienta de youtube así que veamos una forma fácil de subtitular nuestros vídeos bien comenzaremos nuevamente en nuestro canal de youtube en este caso vamos a intentar coger un vídeo que contenga algo no sólo de música sino también de diálogo para poder extraer los subtítulos que ya genera automáticamente youtube y poder modificarlo por ejemplo voy a coger este vídeo de la feria de las vocaciones científicas en la que se hace un pequeño resumen si no me equivoco ya hay diálogo exacto de hecho tenemos en las opciones de youtube de forma automática podemos coger y poner subtítulos no sólo en español sino también que podemos cambiarlo a a otro idioma podemos ir a configuración podemos poner subtítulos y cambiar el idioma traducir automáticamente cambiar el idioma de los subtítulos que estamos viendo pero la pregunta es si ya youtube nos genera subtítulos automáticamente para nuestros vídeos porque tenemos que dedicar un vídeo tutorial a aprender cómo subtitular bien pues quizás aquí habría que comprobar si el diálogo real del vídeo en este caso lo que está hablando el rector de la universidad laguna coincide exactamente con lo que se está leyendo parece que en principio según vemos en pantalla la traducción parece bastante buena pero esto no siempre es así bien sea porque hay una mala calidad de audio en el vídeo o simplemente porque se habla de con tecnicismo o por cualquier otra razón técnica puede ser que estos subtítulos no sean los correctos no aparezcan bien o simplemente queremos generarlos en otro idioma bien vamos a aprender a ver cómo subtitular vídeos para ello primero vamos a irnos a la parte de información y configuración del vídeo o también podemos hacerlo desde el gestor de vídeos vamos a ir a gestor de vídeos escogemos el vídeo que queríamos vamos a darle a editar este era el de la feria de las vocaciones científicas y aquí veis que tenemos todos los datos con las miniaturas lo que habíamos visto en el vídeo de publicar vídeos en youtube pero arriba se nos ha desplegado nuevas opciones para editar y mejorar nuestro vídeo bien en un lado tenemos pues las mejoras en el que podemos mejorar la calidad del vídeo bien sea añadiendo más luz o quitándosela estabilizando la imagen haciendo una corrección automática o también cambiando los colores no es lo que nos interesa podemos ir a audio en el que también podemos ver pues por un lado añadirle música al vídeo de carácter libre pantalla final de anotaciones tampoco nos interesa tarjetas vamos directamente aquí a subtítulos fíjense que al poner el subtítulo nos ha aparecido una pequeña ventana que dice define el idioma del vídeo qué idioma se habla en la mayor parte del vídeo debe seleccionar el idioma del vídeo antes de añadir los subtítulos en este caso vamos a poner seleccionar idioma español ya él te ha detectado que son que es español si no pues podemos utilizar la barra de búsqueda para escoger el idioma que necesitamos definimos el idioma y aquí tenemos ya el vídeo con los subtítulos fíjense que pone añadir nuevos subtítulos porque ya publicado hay unos subtítulos automáticos que están aquí adentro nosotros le damos vamos a avanzar un poco y como veis aquí están estos subtítulos que corresponden con estos subtítulos publicados podemos o bien añadir unos nuevos en otro idioma o en español pero mejorados y vamos haciéndolo nosotros con otro programa alternativo o podemos bien que sería más fácil coger el que ya tenemos vamos a hacer clic ahí y aprovechar que ya este vídeo está minutado como veis aquí por ejemplo aparece voy a intentar aumentar un poco la calidad de la el tamaño de la letra veis que aquí pone desde el minuto cero o sea la hora cero minuto cero frame cero hasta el segundo 6,9 va a aparecer el texto mayo mes de la ciencia y la tecnología vale yo aquí puedo hacer dos cosas puedo modificarlo bueno a ver aquí perdón una vez que lo he escogido aquí me aparece el texto a reproducir puedo darle doble clic y cambiar lo que yo quiera vamos a ver si me deja aquí está editar ahora sí vale tenía que darle al botón de editar para poder cambiar las cosas vale ahora quiero que mayo aparezca pues con m ven lo he cambiado y ya aparece con m y voy a poner mayo coma mes de la ciencia y la tecnología las y la tecnología las como ven viene y aquí ya hay un error dice mayo mes de la ciencia y la tecnología las por tercer año consecutivo en la laguna este las sobra y voy a añadirle un punto y voy a añadir aquí ahora en mayúscula por tercer año consecutivo en la laguna ha acogido a la feria por tercer año consecutivo coma en la laguna coma no perdón en la laguna no la laguna ha acogido a la feria de vocaciones científicas y profesionales de canarias vale como ven ya los subtítulos automáticos han hecho un gran trabajo por nosotros pero no es perfecto se ha saltado coma no ha puesto mayúsculas mete artículos donde no debería es decir nos ha hecho un subtitulado un poco pues a ciegas vale así que nosotros podemos utilizar esta interfaz para ir mejorando los subtítulos como ven es súper sencillo vale o también podemos coger y descargarnos descartarnos subir un archivo podemos descargarnos todos los subtítulos en un fichero si no queremos hacerlo aquí que por cualquier razón no nos parece cómodo como ven le he puesto a descargar y se me ha abierto un fichero aquí abajo que se llama captions.sbv este fichero tendría que abrirlo con un blog de notas vamos a verlo en la carpetita aquí lo voy a abrir botón derecho con un blog de notas y me aparece exactamente lo mismo si se fijan aparece voy a aumentar un poco la letra aparece desde este tiempo coma hasta este tiempo este mensaje desde este tiempo a este tiempo este mensaje ven realmente la sintaxis para crear subtítulos es muy 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 simple podemos hacerlo así a través de un blog de de notas porque puede darse el caso de que estemos trabajando en un proyecto en el que hacemos un vídeo pero no lo subtitulamos nosotros sino que lo subtitula solo subtitula otra persona pues por ejemplo con conocimientos en el idioma chino y entonces le pasamos el documento a esa persona y esa persona lo traduce ya está minutado solo tiene que traducirlo y nosotros nos devuelve el fichero y lo utilizamos para subir el para cargar los nuevos subtítulos traducidos del español al chino hechos por esta persona que estaba en el proyecto para ello pues vamos otra vez a acciones y en lugar de descargar el fichero le decimos subir un archivo al subir un archivo tenemos archivo de subtítulos que sería este de aquí seleccionamos el archivo pues que nos pasa la persona el traductor de español al chino que sería este de aquí lo seleccionamos le damos a subir yo no voy a hacer porque estaría mal le damos a subir y automáticamente los subtítulos que aparecerían serían los subtítulos traducidos al chino como ven es muy simple pero la mejor opción sin duda es hacerlo a través de la interfaz de youtube también hay otra forma se puede hacer los subtítulos con programas especializados como por ejemplo estos de aquí aegipzu subtitle text o subtitle workshop que son tres programas libres de código abierto que nos permiten subtitular vídeos y nos generan ese fichero de texto que luego más tarde utilizaremos para subir a youtube y poner nuestros subtítulos pues como ven hacer subtítulos es bastante más sencillo de lo que era antes pero también tenéis que recordar que en Ulmedia tenemos un servicio especializado una cabina de grabación profesional donde uno de los servicios es el de subtitular vídeos subtitular o locutar porque también nos puede interesar no solo que esté traducido al chino sino que esté locutado en chino pues podemos venir a la cabina de grabación de Ulmedia y convertir nuestro vídeo en un vídeo más internacional así que nada espero que este vídeo les sea de gran utilidad que se animen a venir a Ulmedia a ver cuáles son todos nuestros servicios y a utilizar la cabina de grabación para hacer que nuestros vídeos lleguen todavía un poquito más lejos pues nada muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!